Arpa Maestro Represento honradamente Con criolla estampa de llano Las costumbres y vivencias Del cimarrón venezolano Con la poesía pueblera De un poeta campechano Percibo notas en el viento Al pitar de un orejano Soy indio afrodescendiente Bolivariana paisanos Llevo en mi esencia aborigen Color del lindo africano Mi voz trae la conciencia Del guerrero samorano Que con lucha y gallardía Se alzó un día contra el tirano Pido a Dios que de una vez Nos traten como un hermano Ante los ojos de él Siempre seremos humanos El juzgar por el color Es indigno e inhumano Invito a la reflexión A no escapar de las manos El respeto que merece Un indio afroamericano Un indio afroamericano Color del lindo afroamericano Mi voz trae la conciencia Del guerrero samorano Que con lucha y gallardía Que con lucha y gallardía Se alzó un día contra el tirano Pido a Dios que de una vez Nos traten como un hermano Ante los ojos de él Siempre seremos humanos El juzgar por el color Es indigno e inhumano Invito a la reflexión A no escapar de las manos El respeto que merece Un indio afroamericano Qu Sé con ciencia Aplausos 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 ¡Gracias!